¿En qué consistía el negocio que pusieron ustedes dos? Mire, señor juez, se trataba de un negocio de intercambio. Bueno, pero ¿qué clase de intercambio era? ¿Era chiva por vaca o qué no queda? No, no, señor juez. Nosotros lo que cambiábamos era globos por botellas. Sí, eso es una industria. Es que ella no le sabe dar el valor a la frase. Eso de cambiar globos por botellas es vulgarísimo. ¿Así, no? Sí, se dice permutar, permutar esferas coloreadas de goma, comprende, por recipiente critalino de medio uso. ¡Muy bien!